vamos a empezar de nuevo de modo superviviente no lo he probado en mi vida pero vamos a ir por partes nos pasamos la parte de alien que es la que me gustó bien la misión de marine luego iríamos a la de misión de alien hoy no, por supuesto hoy solamente me conformo con pasarme una porque el juego es difícil no pensáis que el juego es sencillo y lo del modo superviviente no tengo ni idea de que va no sé si es que somos uno humano sin arma y tenemos que, no sé pero el juego la verdad que está bastante bien y me recuerda tantísimo al cómic, el cuento de Noot no sé si habéis visto en su momento en los kioscos creo que fue 91, 92 por ahí Marvel editó unos cuantos cuantos era una miniserie no era muy larga de cómo Noot la niña que encuentran en Aliens el regreso había sobrevivido entonces cuentan la historia de su familia de cómo se la colonia que ella pues invadió por los xenomorfos por los aliens y me encanta es una obra de arte no entiendo cómo nos ha hecho una película de eso supongo yo que en la serie creo que dentro de poco van a publicar una serie creo no sé si es Netflix no sé en quién va a ser lo que pasa es que seguramente se va a cargar la historia con la mierda de la ideología pero bueno supongo yo que meterán la historia de la chiquilla que mola mucho mola mucho no entiendo cómo no se va a la pantalla aquello más que el bodrio que es del Alien 3 que bueno que ya sabemos lo que pasó con aquella producción y eso que es David Fincher con lo que me gusta a mí ese director pero bueno a ver a mí no vamos a jugarlo nueva partida lo vamos a jugar en normal en serio es muy difícil el juego no lo juegan fácil pero se pone está doblado todo el español señor listos para empezar qué tiempo crees que tiene 10.000 100.000 años señor Willen sí empezad el proceso de apertura aquí la premisa es que el Willen este se mete con la estorita de los depredadores los predadores eh Kitu deja en paz la dana no me acuerdo de creo que esto se describe más o menos en la primera película de Alien vs. Predator que yo la vi con cierto expectación porque los juegos no estaban mal el programa en el primer juego parecía que estaba bien y digo hostia y como como lo harán porque los cómics tampoco estaban mal creo que había un cómic por ahí está bastante bien pasa que luego la película no está mal no está mal realmente no está mal ¿qué pasa chiquito? la película bueno está entretenida no 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 es una película mala lo que pasa que bueno no tiene ni pie ni cabeza para el que no sepa de qué va la película falla pero por el tema de que la gente que no vamos a ver esto que está guay noticias de la superficie negativo considerando una misión de combate hasta nueva hora entendido Marlow vamos a ¿qué cojones? detectada nave desconocida joder no ha salido de la nada Marlow ¿me recibís? oh mierda Marlow responde Marlow esa cosa la Marlow no ha caído onda expansiva poneos los cinturones y sujetaos también va por ti novato ¿qué te pasa novato? ¿no te enseñaron esto en las simulaciones? no no tequila espabila el muchacho le ha dado algo novato novato ¿estás vivo? vamos soldado ponte en marcha a ver escuchad tenemos una posible plaga de xenomorfos habéis oído bien vamos a cazar bichos aseguraos muy bien de matarnos a distancia ese ácido molecular es una putada muy bien marines aseguremos la zona echemos un vistazo dentro que mola mucho lo he visto movimientos los tenemos encima contacto bueno bueno pues ya estamos ya estamos novato ¿me recibes? soy tequila creíamos que te habíamos perdido tranquilo mira a tu alrededor despacio te diste un buen golpe en la cabeza cuando aterrizamos usa un steam te sentirás mejor tu escuadrón tu escuadrón se tuvo que ir deprisa tuvieron que dejarte aquí eso sí te perdiste una batalla sin tregua vale esto al principio nos enseñan nos enseñan los controles si necesitas si necesitas más luz usa una bengala venga soldado tienes que salir de ahí hay una salida en el sótano mandaré una señal de objetivo a tu visor vale que chulo estar el detectado de movimiento por aquí no había nada ¿no? vale los enfrentamientos aquí con los aliens están muy chulos a ver si hay algo por aquí alguna tarjetilla o no podemos agacharnos quiero chiquitos dejan para la dana ya ¿no? de haber ningún marine por aquí así que dispara todo lo que se mueva perdete 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 mírate que si no una cosa otra venga vamos a seguir se ponen nerviosos mis gatos cuando estoy aquí con el micrófono se ponen alterados los nervios alterais ¿y yo que me pongo alterado con este juego? fijaos que la ambientación mola mucho y para la época y yo creo que hoy en día todavía sigue funcionando el juego de luces fijaos como mola y para algo bueno para poder pasar venga tiene detalles muy chulos con la física por aquí ¿no? por aquí no hay por aquí no hay ya lo amancé nada solo por aquí ¿no? estaba por aquí ¿no? ¿no? ¿dónde? ¿dónde está? ¿dónde he salido? ah por está por aquí ¿verdad? ¿ha sonado? caché nomás ¿verdad? ¿verdad? Voy a la NUTAN Construyendo puntos mejores Vale Voy a la NUTAN Bueno, yo no sé la duración De la primera De la misión del Marine Si vemos que se alarga Más allá de las 10 y media Pues ya dejamos a Langway para otro día De todas maneras, ya el otro día Lo empecé En la segunda sesión Que hay algo, no hay nada Si vemos que se alarga mucho Porque yo no me acuerdo de cuánto duraba La misión del Marine Oh, mola, eh La banda sonora ¿No? Estaba atrás mía Ah, que es la nave Lo pongo aquí Sí ¿Sinco? Lo pongo aquí Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ah, por aquí, por aquí. Buenas tardes. 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 Viene para acá Recuerda, su sangre es ácido Más a la distancia Ya, ¿qué le ha pasado? Se ha cargado Se ha quedado colgado ahí Bueno, bueno, que le den Vale, ¿cómo estoy? De salud Buena, Krawal No deja ya de echarme vapor Venga, vamos para allá Bueno, aquí estamos Aquí estamos Que hemos jugado nuestra sesión de Amstrad Ahí hay algo, ¿no? Y ahora estamos con el Alien Versus Predator Que antes de que saliera el Alien Isolation Era... Incluso ahora puede ser también, ¿no? La parte de acción Lo más parecido a tener la experiencia de Aliens Es el regreso Porque como Aliens Colonial Marine Era una mierda pinchar un palo Pues... Pero un segundillo, ¿habrá algo por ahí? Y es que he estado comentando que me apetecía un montón jugar a algo de Alien Porque... He probado la aplicación de Audible A ver, aquí hay algo Y me he escuchado las novelas de Alien No, 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 no O los 90 había mucha cacota No, no, este es de 360 En realidad podría ser Alien vs Predator 2 No sé si hay una segunda parte Esta es de 2012, 11... No sé, no sé Tengo que mirarlo, tengo que mirarlo por ahí No sé de qué año También ha producido por Sega Yo creo que está anterior Bastante anterior al Alien Colonial Y lo peor de este juego Es que no es todo el juego el Marine Contra el Alien Sino que tiene también la parte del Depredador Que es un poco regular Los juegos de PC no estaban mal Los de finales del 90 Y los de aquí por la primera Y de la Playstation 2 Pero este es que está muy chulo Aparte de Alien Es que la ambientación está genial Es lo que todo el mundo pedía, ¿no? De un juego de Alien Que fuera difícil Que los enfrentamientos con los bichos Pues... Sea lo que sea lo que derribó la Marlou Les ha hecho un favor a estos bichos Esta misión va a ser peor que lo de Akeron Si es que eso es posible Tiene que ser de 2009 O 2008 Puede ser Porque después Yo creo que derivó El desarrollo de... A ver, si hay por aquí algo Del Alien Colonial Yo creo que derivó de esto De la buena crítica que tuvo Sobre todo la parte del Marine Ya es que de los Alien vs Predator Yo eliminaría la parte del depredador Lo llamaría Alien Y a tomar piento Bueno, el Alien Fireteam También está muy chulo, ¿eh? También es la experiencia de Alien ¿Tú has leído la novela de Alien? Yo... Yo la he escuchado Por eso estoy con esto ahora Que me entró el otro día montado Pues... Estamos... Haced pedazos a esos cabrones ¡Para, para, para, para! ¿Hay otro? ¡Tragate eso! ¡Uy! ¡Ocha! ¡Ocha se ha quedado frito ahí! ¡Franco! ¡Franco! ¡Mierda! ¡Joder! Vas a tener que sacarme de aquí, novato Ve a esta administración cagando leches Nos están dando por todos los lados Será mejor que estés atento Fijaos que ambientación más molona, ¿eh? ¡Qué forma más aplicativa, ¿no? Uno, 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 nueve y nueve y nueve y nueve y nueve y nueve Llamas si quieres sexo ¡Oh, tío! Aquí hay munición A ver, el diario Vamos a escuchar un diario Todo lo que hacemos aquí pende de un hilo Pero las posibles ganancias son incalculables Si Güell and Yudani logra entender la tecnología de los cazadores Podremos monopolizar el comercio humano Cada colonia, cada nave, cada arma Manufacturados por mí, comprados a mí Venga, vamos a seguir Lo malo de este juego Ya, que te esperas ya, hostia, que estoy haciendo cosas guays No sé, por aquí munición o algo La ambientación está muy chula, todo está genial Lo que pasa es que, bueno, es un juego orientado a la acción Y lo de explorar, bueno, es parte, ¿no? De la ambientación, pero no Mira, había otra cosa guay Vamos a escucharla A mí no me engañan Muchas personas están desapareciendo Y las están transformando en androides Hay personas por aquí que no son para nada humanas Mi mujer piensa que estoy loco Por eso sé que ella es uno de ellos Hostia, a ver si va a tener razón Y tu mujer, a un robot, a un robot A ver, aquí tengo otra de otra partida Esos demonios han venido para purificarnos Mi mujer y mis hijos eran impuros Por eso los demonios se los llevaron A mí me perdonaron Dentro de mí crece una nueva vida Pronto renaceré Pero en forma de verdad, ¿no? Vale Venga, vámonos Cosas guays ¿Qué es? Oh, eh ¿Qué es? ¿Qué es? Un chocho comunista Han puesto en estrellas rojas ¿Qué estás haciendo ahí fuera? Joder, haciendo cosas guay Mira, ya hay más cosas Un botiquín Un poco más me lo dejo Además tengo que llamar al 9003 Multichap Al multichap También tienen derecho Yo lo veo bien A ver A ver, lo hemos... Ahí hay algo más, ¿no? Porque he visto algo brillar Por ahí no es Sigue la señal de objetivo Hasta llegar a administración Seguro que por aquí no hay... Ah, ya me iba a dejar aquí algo A Yanni, mi esposa También se le pegó Una de esas cosas a la cara No se la podía quitar Así que cogí un cuchillo Y el ácido La quemó entera La adilla Se llama la adilla Se le pegó uno Bueno, acá al principio Es la que se mueve por el borde del sensor Me quiero dejar Que estoy haciendo cosas Interesantes Por aquí no hay nada, ¿no? Aquí hay algo más Espérate Recreación A ver, toca Hay bichos por todos sitios Vienen de algún lugar de arriba Del cuarto de bombeo Hombre Se llamaban A ver Se llaman viejos Y te tienes que duchar La ducha La ducha Es la mejor solución Y qué chulo esto ¿Qué es un río? Desde arriba no se veía Por aquí puedo entrar también Cuando quieras, novato Cuando quieras Pues no quiero ¿Puedo abrir esto? No, no puedo Vámonos Todavía no he explorado todo, ¿no? Aquí arriba hay algo más guay Vale, por aquí todavía no hay Venga, bueno No lo pego Ey, aquí me Esto me ha aparecido Ah, que no lo he cogido Bueno Hay que recordar que ahí hay Un algo ¿Dónde era? Encontrar Por ahí A ver, perdón, va Por ahí Por ahí He cogido algo De alguien ¿Dónde? No lo veo No lo veo ¿Qué pasa, novato? Tienes que ayudarme Espera, que hay una cosa aquí Munición al máximo Vale, no puedo coger Ni hay arma Ni nada Quemando una ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? quedada estoy deseando entrar en el sueño y que pasen las semanas de viaje para llegar a freyas para aspecto es una oportunidad única es una oportunidad única y coge un rifle de pulso muchacho ahora si estás contento verdad con agua y ahora sí habla un poquito más y esos bichos no aparecen como por arte de magia mejor dejamos el tema creo que desde aquí podré controlar algunos de los sistemas de la colonia a la moquita que tiene solo puedo mandarte a un marine está un poco verde pero se le da bien matar bichos ve al club y échales una mano yo tengo que quedarme tengo que reactivar las centinelas del tejado ya más piedad novato quédate porque muéretela la boquita que tiene lo que a ti te gusta no lo que a ti te gusta va a estar deseando de ahí que no que es una discoteca hombre una discoteca como que hay alguien a no con la puerta es una discoteca con lucecita y sólo cogió con lucecita que con el rollo de con el rollo con el rollo de el detector de movimiento que hay esta tía dónde está me ha hecho daño me lo he cargado no está ahí menos más que tener cuidado que te quitan energía con el acio oye que he dicho lo que le gusta pero le gusta por las mujeres ver las mujeres no nunca iría a un local tan deshonesto y tan entretenido a manso vida iría yo he ido por el tema del trabajo no es broma que ponía yo creo que de cien datáfonos con lo que lo que está oye pues pasaba pasaba la expresión no vea yo cuando ponía datáfonos de cien datáfonos calculaba menos al cuarenta por ciento y era el lugar asqueroso o sea será porque yo iba por las mañanas y la fiesta a lo mejor por la noche había sido guay pero son lugares repugnantes digo en serio por lo menos por las mañanas a lo mejor por la noche lo tienen más limpio y tal pero es un sitio asqueroso y ya las personas como no las conozco ni la situación de cada una pues cada uno vete por aquí no había munición o a ver estoy herido no había un botiquín desaparecido que me vas a matar a mi será yo a ti no me han herido ¿no? pero me han quitado el botiquín que había por aquí bueno que coño yo creo que ahí ponen como aliens que aquí en España se llama aliens no xenomorfo es un xenomorfo un xenomorfo un xenomorfo que marchón tienen estos ¿no? ah vale ahí está el botiquín vale acá abajo no estoy al máximo que marchón tienen ¿no? es una vez diez que porque estamos sin poder que 하지 sí algo que hay que decir que no es una vez no es una vez que le salve Tienen que estar cerca. Comprueba la otra planta. No, en realidad todo esto destila 80. Mira, 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 mira las mujeres. Lo que tú quieras, mira. Lo que tú y yo queremos, ¿qué coño? Tú. También amaba por las mujeres. Ué, 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 ué. ¿Qué le pasa a esta? Un poco rara, ¿no? No me convence. No me convence que me devuelvan el dinero. Pero igual, a ti que también te devuelvan el dinero. Eche la mano. Vámonos. Yo ya estoy a la altura, a una altura, ya que me da igual todo. Mientras pueda, cualquier agujero es trinchera. Mientras me parezca atractiva. Ya me da igual todo. Tengo que retroceder. Estoy ya en un momento. Tengo un matadero. Tengo un momento. Tengo el ascensor. Estoy subiendo. No quites ojo a esas sombras, novato. Gibson tiene que estar a llegar. Ya casi estoy. Un momento. A ver si no me matan muchas bazas. Sí, hay munición. Por aquí, por aquí está. Está por aquí. No lo veo. Aguanta como puedas, novato. Si es que no lo veo. ¿Dónde coño está? Tiene que estar aquí, ¿no? ¿Dónde está? Está detrás mía. Estoy buscando una salida. Que no te maten. Hostia. Oh. No, 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 no me matan, mamón. Se ha tapado. Hostia. Ahí está. Mierda. Hostia, que tenés. ¿Hay otro? No, me curo yo. ¿Dónde está? No lo veo. No. Muere, mamón. No tengo, ya no tengo munición. corre 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 hay otro ahi hay mas? pero ya ni mas no? a ver si hay munición por aqui esta es ascensado pero antes de irnos vamos a dar una vueltecilla mira estos estan reventados no estan muertos, estan cansados de bailar no hay nada, no, no hay munición no, que se me ha captado no, no yo no quiero tanto cariño ostras crei que eras las babas de un alien bienvenido bienvenido al campamento base novato me han dicho que has tenido movidilla me alegro de que estes entero no hay algo guay por aqui no hay nada supongo yo vale vale me voy arriba pero porque quiero no porque me lo mandas tu y los oye bueno vale con esa cara te voy a hacer caso madre mía no tienes ni párpado que bárbaro aguanta muchacho este que lo ha pasado ven conmigo novato nos necesitan arriba y a este le han mandado a luchar de telegrafa ese gato que te pasa a ti moza madre mía vaya carita que tiene eso que no detecto señales vamos ahora lol 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 pero que masada con la luna no hay electricidad múltiples contactos la centinela esta en rojo vivo estan en la compuerta presionizada la compuerta presionizada y esto que es no no corre corre y para que me hacen subir si luego tengo la baja la centinela 1 ha quedado inactiva busca el ordenador de mando y vuelve a activarla macho y este no sabe ocho caen mariana aquí me quedo aquí a dormir o que no me han dicho nada no de que suba no 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 me han dicho ninguna misión completado 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 que cachela más serena tenemos que agruparnos follón por dios toqueta matada ese cabrón no arriba arriba tiba bien No lo veo. Ahí está. Es que poca munición tengo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí arriba? Parece cucaracha. Ni que habla mal. ¿Me he sentido algo? ¿Se he sentido algo? Por ahí, por ahí está. A ver si me dan un poco de munición porque estoy de munición. Vale, a ver si lo consigo pasar. ¿No tengo munición? He visto munición aquí. Ahí hay un de este, vale. ¿Qué demonios está pasando? No. 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 Sal de ahí, novato. Corre. Sigue tu señal de objetivo. Corre, corre, corre. Mandado, ¿no? ¡Corre, corre, corre! ¿Por qué coño? ¡Venga! ¡Hostia! ¡No puede ser! ¡Mátalo! ¿Dónde está el gazonso? ¡Me cago en la lechita! ¡Uy! ¡Uy! ¡No sé qué! A la tercera A cuarta, a la quinta ¡Atención a todos! ¡Volved al punto de encuentro con la nave! ¡Perdé por saco este sitio! Novato, el sistema de alcantarillado se expande por toda la colonia ¡Sigue los túneles del alcantarillado hasta el garaje! ¡Soldado! ¡Ya te quitarás la mierda cuando estemos en órbita! ¿Qué le ha dicho? ¿No? Bueno, aquí hay algo por aquí Vale ¡Ay! Mira, aquí hay algo ¿Qué es esto? Es que tengo muy poquita munición ¿No? ¿Hay algo más por aquí? No, ni nada Un bote aquí Bueno, lo voy a usar No, 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 vale ¿Dónde está? ¿Está ahí? ¡Gia! Le dan toda la cabeza Le ha reventado Eso está chulo, ¿eh? Eso está chulo Lo más que solo viene uno o dos Pero como viniesen más Me iban a pagar un palizón Alucinante Es que mi linterna no es que ilumine demasiado O sea, vosotros lo veis un poquitín más claro Pero yo Ahora como estoy de salud Estoy bien, ¿no? Ahí está Pilotan como melanes No, 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 no No cargaba, no cargaba No cargaba Coño, el que se cansa corriendo No te pares Hay un ascensor al otro lado del alcantarillado Joder, vienen más Corre, corre, corre Corre Novato Novato Eso es así, ¿eh? Eso es así Eso es así Eso es de la historia 24% Venga, más así La historia del marine Supongo yo que es del marine No del global, ¿no? Que el juego sería muy corto realmente Tanto el rifle con mira Como la smart gun Pueden detectar enemigos invisibles Pues yo no sé Cuando me apagaba Esas armas Que me han pillado Lo alien O sea, la parte del marine No sé lo del superviviente Exactamente Que luego ser un alien Que el alien Es super poderoso Y qué sentido tiene ser alien Todo el... Oh, ya, corre Repita, no te repita Pero bueno En modo transform Me va a violar Soy un marine empoderado Hostia Quítate de en medio Contra Bueno, vamos a mirar A ver si hay por aquí Cosas guays Muy despacito Soy un marine empoderado No pueden hacerme nada Hostia, que me han quitado Me han quitado rifle La metralleta Escopeta Escopeta De guayo con mi pistolón Muy bien equipado I don't want to hear you Yo por donde le echa Estoy escuchando algo ¿No? Inmediato Cobardio Ven para acá Qué leche Pero los aliens No se comen Los mata Que ya está Calo que todo Hostia Una lagartija Me ha quitado Me ha quitado No, no me ha quitado La vida Se recupera Se recupera De munición Ah, que se ve infinita La pintura La leche Creí que se acababa Qué es lo que había aquí Un marine Muy bien Muy rico Yo eso nunca me ha quedado claro Los aliens no se comen A la Sus víctimas Simplemente las matan Lo que no se Es lo que comen Porque para conseguir Ese ácido Estomacal Tan potente Que tienen allá Como Sangre Muy rico Muy rico Por aquí, ¿no? Vale Hay algo por aquí Nada Podían dar un arma O algo El gráfico No es tan nada mal ¿Eh? ¡Habré! 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 Me tiene que dar Que me he quedado ahí Me he quedado ahí Entonces Que me ha quitado El punto de vida Bueno Vamos a aguantar un poco más A ver si consigo Otro Botiquín Otra inyección Una banda tan mágica Te muerde un alien Y te cubras con Una Pfizer 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 Ah, perdón Es por aquí ¿No? Pero vamos a mirar Por aquí Que hay algo Que brilla Ahí en el suelo ¿No? ¿Eso qué? Nada Podrían haber Escondido Algún Coleccionable Pero no No hay un coleccionable ¿Novato? No me lo creo Tú tienes que tener Un ángel de la guarda O algo Ubicando tu situación ¿Estás por la refinería? Puerta blindada Abierta El comandante Bandante estaba En esa zona Antes de que Perdiéramos el contacto Tengo que restablecer La comunicación Con el comandante Sube al tejado Del edificio En el ¿Por qué? Si alineas la antena Podré conectarme A la red principal Con esto bastará Para comunicarme Con Bandante Y el resto De supervivientes ¿Dónde están? Los pringados ¿Eso? ¿Dónde se han metido? Maldito alien Asqueroso Asqueroso Busca una forma De entrar En ese edificio No detecto Ninguna señal energética En esa zona Me parece que vas a tener Que encontrar un generador De emergencia ¿Sabes de lo que te hablo? No ¿Qué te has creído? ¿Que me he secado el FP? Soy Marini Firme con la huella Dactilar No sé Lo que me estás diciendo Oye ¿Por aquí abajo hay algo? ¿Te parece que es por...? ¿Hay algo por aquí? No No hay nada La mayoría de las puertas Estarán jodidas Pero tiene que haber Una manera de entrar ¿Por qué? ¿Qué pedazo de turbina? ¿Qué pedazo de turbina? ¿Qué pedazo de turbina? a ser el cobre son talentos en lo del cobre de adaptar el cobre pero ya no sólo hace unos años y que se lo llevaban ahora como hay tanto aquí hay un nódulo esto que es hoy con cinco nada más mando cinco cartuchillas nada más adiós los cogecaras como como no lo veo además no había nada más se oyen rumiar se les oye rumiar y qué asco me daba esto cuando lo veía yo cuando vi la primera de pequeño y miedo me daban los bichos hasta no se mueve no no lo veo no lo veo pero es buena idea coger esto sin eliminar los bichos, espérate vamos a eliminar los bichos Lazuro parecen graley sí 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 Joder, no se destruyen Hostia, que susto me ha dado a mi, que es un deliche Se ha ido, ¿no? Vale, entonces ya está Se ha pirado, ¿no? Aunque si oye ahí como un bicho Sueltazo me ha pegado ¿Está por aquí? ¿O recuperáis? Pero si es que se oye bichodazo por todos lados Me cago, ¿de dónde ha salido? ¿Cuánto me quedan? Uno Vale, pues entonces es el momento de cambiar la pistola ¿Es una calavera? ¿Es una cabeza? Vasco Y aquí no hay munición Vale, que nena Nada, no hay nada La ambientación está súper chula Lástima que no haya algún valor en la exploración Nada más que el placer visual, pero... Ni la inmersión Que en su momento ya estaba bien, pero... Ah, mira que bien Carga, carga Carga No, no, no. No, no, no. Por aquí ha subido un bichito, ¿eh? Habrá algo por aquí guay. Debería de bajar ahí junto a los cables pelados, esto. Bueno, mejor no. A lo mejor hay un arma o... Porque por aquí no hay nada, ¿no? A ver. Por aquí parece que no me quitan vida. No, no hay nada en él. No, no hay nada en él. Es un puente de servicio que lleva a la refinería. No hay nada en él. 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 Uy, uy, uy. Adiós, ahora están aquí. Están con la más sena. Ya están bajando las mismas, ¿no? Yo por aquí he estado. Bueno, me cago en la más sena. Hostia. Cabrón. ¿Dónde estás? ¿Lo he cargado? Es que se ha arrastrado. Qué eroso. Usted, ¿cómo estoy de salud? Usted, de salud estoy regulero. Y tú por coger cosas. El arma. Bueno. Ya por lo menos tenemos la escopeta. Tengo la escopeta. Que no tengo munición, por cierto. Manos más. Tengo la pistolita todo el rato. Bueno. Todavía no recibo señal de banzán. Seguiré escaneando. Hostia. No me esperaba. Ya cojona un montón. Tengo que bajar, ¿no? ¿Cómo voy de munición? De munición voy como el culete, ¿eh? Arriba había munición. En la que este salta mucho, ¿eh? Voy de munición voy fatal. Como vengan cuatro pringados. No. Yo por qué he mirado, pero... Voy a mirar otra vez a ver si... Vámonos para adentro. Mira bien. A ver si... Hostia. Mira munición. Y ahí hay... Vale, vale. Vale. Pues... Lo vamos a usar. Tengo cuatro cartuchitos, pero que tengo un impuro. No. No. ¿Dónde? ¿Dónde? Vale, y aquí ya hemos estado. Venga, vámonos. ¿Habrá algo por aquí? No. Caca de vaca. Pero... A ver. No. No. ¿Qué me pega? ¿Qué me pega? Hostia. No tengo. Sí, ahí hay otro. La pringada, vamos a morirte ya, hombre. ¿Dónde? ¿Hay otro? Me están empujando a mi casa. Joder. Me ha ido a la mierda. Pues de salud estoy regulero. Como no encuentre un botequín... No tengo... Y no tengo. No. Por aquí no hay nada. Por ahí tampoco hay nada. Ah, sí. Por esta parte. No. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No. ¿Por qué tiene tan hambre? Quiero al gatito este. El gatito. Busca el panel de control del ascensor. Yo no tengo acceso a nada. Vas a tener que tomar el control desde ahí. A ver, esto es con munición. Vale, bueno, medio cargador. Es un ascensor. A ver si voy a por donde cae. Corre, 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 corre. Está ahí enfrente, ¿no? Ahí está. Me lo he cargado. Hostia, hay otro. Pues era el mismo, era el mismo que no me lo había cargado del todo. Claro, la escopeta no tiene tanto alcance. Que estoy muy mal de vida, ¿eh? Si encontrásemos una inyección. Bienvenido al curso de pirateo para principiantes, novato. Será mejor que aprendas rápido. Empieza el proceso de control manual. Espera a que termine y desconecta el dispositivo de control informático para acabar el proceso. Mira, mira, es con munición. Con munición. Oh, son granadas. Qué bien. Me molan las granadas. Están más ricas. Están más ricas. Qué buena está en la crana. ¿Ahora qué? ¿Pero darle a esto? Pues le doy. ¿Te has creído? Pero te tengo miedo. A ver si voy a por dónde cae. ¡Corre, corre, corre! Está ahí enfrente, ¿no? Ahí está. Me lo he cargado. Hostia, hay otro. Pues era el mismo. Era el mismo. Que no me lo había cargado el todo. Claro, la escopeta no tiene tanto alcance. Que estoy muy mal de vida, ¿eh? Si encontrásemos una inyección. No, no. No, no. No, no. Bienvenido al curso de pirateo para principiantes, novato. Será mejor que aprenda rápido. Empieza el proceso de control manual. Espera a que termine y desconecta el dispositivo de control informático para acabar el proceso. No. Mira, mira. Munición. Oh, son granadas. Qué bien. Me molan las granadas. Están más ricas. Qué buena está en la granada. ¿Ahora qué? ¿Puedo darle a esto? O le doy. Has creído. Te tengo miedo. Qué malo. Pucha, no he dado. Pucha, es más malo. No. Corre, corre, corre. Tengo munición, ¿no? O sea... Chucha. El dispositivo de control informático terminó. Cógelo y sube por el ascensor. Vale, vale. Ya, pues no parece que estoy descontrando. Pues espera, me voy a encontrar un botequín. Ahí me enseñó el movimiento. No sé si es el ascensor o bichito. Bichito. Control de la refinería. La sala de control de la refinería está casi arriba del todo del hueco del ascensor. Echa un vistazo y vuelve a activarlo. En la sala de control tiene que haber un distribuidor energético. ¿Eso qué es? No me han dado, no me han dado ni a inyección. De cacha y la mano. Busca ese distribuidor y conéctame a la refinería. Que está con la prisa. Yo no sé para que han puesto el salto, eh. Será para evitar, ostia. La hora es raya. Verificando la red Recibiendo paquetes Iniciando Ya te veo, novato Joder, no tienes buena pinta He encontrado un archivo de datos en esta red Parece que el androide de administración encontró algo ¿Carl, piso, Wayland? Debe de haber algo verdaderamente interesante en este sitio Para que se involucre el propio Wayland Vale, ya tengo el control de los sistemas de seguridad Puede seguir Sigue dando vueltas por el edificio A ver si detecto el TDP de Bandant Os llevaremos al punto de encuentro más cercano Y luego sacaremos de ahí a la vez Otro Muy bonito Ve a dar vueltas por el edificio Como si estuviese esto Muy evitable Ah, puedo subir por aquí Hay algo por aquí Escondido No, no, no 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 no da, pero botequín no hay botequín no da, pero ¡Oh, man! ¡Pero soy el chute! ¡Vaventando a disparo! ¡Vaventando a disparo! ¿Hay otro? Es que los copitos tengo muy poquitos y a lo mejor más adelante vienen enemigos más potentes o más cantidad a ver si tiene para curarme ¡Vapache! ¿Vienen o no vienen? ¿Es que el juego está orientado? ¡Uy, mira! Ah, vale, que cada... Cada... Cada jeringuilla de esta Me cura a los tres Pues no lo sabía yo Pues estamos gastando Las inyecciones Creí que era solo uno Esto se queda esto Coño, está Está detrás Creo que está detrás Subtítulos Más ya si se derrite por donde salió la cucaracha he encontrado al comandante, verificando el plano vale, ve hasta el pasillo principal tuerce a la derecha y baja por las escaleras sigue la señal de objetivo fuerte tan te envío ¿qué es esto? ah, queda por aquí vale, voy a investigar a ver si hay munición es que es lo que comento la ambientación es buenísima está todo perfecto pero no han puesto alguna excusa para que nosotros investiguemos todos los sitios alguna clase de coleccionables alguna clase de chorrada para que en la siguiente partida en la siguiente vuelta tuviese alguna ventaja armas nuevas alguna cosilla a lo mejor las hay, pero que yo lo que he jugado al título ¿cómo? bueno, porque está orientado a esa acción y ya está lanzar llamas pues es una pena porque tenía un montón de munición a ver macho puede haber usado la munición a partir de ahora voy a gastar la escopeta que tampoco creo yo que supieran cómo iba a ir el juego hombre, es que es que está equilibrada está muy bien está muy bien es que claro como lo manejo yo pues tú piensas que esto es muy sencillo pero es complicado o sea, la tensión está muy bien muy bien plasmada el rollo de tener que mirar yo porque más o menos no hace demasiado que jugue a esto hace cosas de esas y también se lo puse y sé cómo va, pero hombre, estoy jugando en modo normal ¿me lo he cargado? sí, ¿no? si lo juegas en modo difícil la cosa sube mucho y es lo que digo el modo normal de aquella época era como el modo fácil sin exagerar me lo he cargado se ha escapado se ha escapado muere mamón se ha muerto, ¿no? muere mamón me ha pechito por aquí me ha pechito mamelone meloni un poco más lo quemo estoy aquí al lado Shumashu comenta a tu escuadrón has venido solo mierda llevo un bicho dentro dispárame, novato ¿ya está? solo que de no... bueno, pues nada no dejes que muera sin capo comandante comandante mierda pues parecía que sí no se quiere ir ya por ahí asqueroso me ha atrapado hay una como me persiguen me cago en la madre no puede ser levántate mamón vamos a una capa abierta no, porque va de tela mira la señal de objetivo vamos a sacarte de ahí pero el camino más rápido es cruzando la colmena vale bueno espérate vamos a ver con el otro arma espérate a ver si me he encontrado un huevo de esas asquerosas es por ahí pero vamos a investigar si por aquí está vivo no está muerto está muerto ¿dónde está? no lo veo va por debajo ostia está con la leche está matando ah no ahora sí lo he pillado ahora sí lo he pillado vale ya no quedan más más por aquí por la mano vale ya no quedan más guavos alien munición para el lanzallamas que es lo que he gastado y esto pues vamos a recuperar a salud a ver si también esto es lo que más o menos se esperaba la gente con el score ¿te acuerdas del score del juego aquel tipo del arte de alien esperaba un juego de este estilo de este estilo con mucha tensión pero es que se fue eso es lo que la gente esperaba hostia ¿qué ha pasado? hay uno bueno con la barandilla pues son galines ¿no? espérate son galines ¿no? vamos 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 eso era un galines bueno ya lo sabía me quería engañar lo que había antes también era un galines lo que pasa es que no se ha activado a ver si por aquí hay drogas y revistas eróticas no hay revistas eróticas no hay revistas eróticas pues no hay revistas eróticas hostia les tira ahí es que le estoy dando y lo vamos ahora que por donde voy nunca repito lo he matado ese ¿no? ¿cómo? he escuchado un agarre a caras que es a la traducción literal hostia ese está vivo no llego ¿dónde está? ¿dónde está? no me voy ¿lo he matado? no tiene que estar por ahí dando vuelta ¿ya qué? no está muerto está muerto hostia hostia vale me queda ahí será nada más está muerto ¿no? vale pues ya está creo que tengo vale tengo dos botiquines no es buena señal del todo pero bueno que no veamos huevos mal suena eso es un alien es un alien será sorpresa luego ya flota como pues lo he dejado ocho trizas hostia que me he caído otra vez ¿eh? ¡eh! lo siento lo siento estoy mareado estoy mareado este este alien está claro que en algún momento no un alien me ha vuelto loco vale vale no hay nadie me lo he cargado acá ¿de munición del rifle? a ver este tiene algo en la mano no tiene nada a este lo han dejado picueto a ver esto que es hombre la verdad que esto es útil con con los huevos vale vamos a dejarlo vamos a dejarlo yo creo que es mejor que mantengamos mandado granada vámonos con el lanzallamas por si nos encontramos más adelante melones gratis con lo que me gustan a mí los melones en todos sus aspectos y representaciones pero estos melones no están guays uy hay algo ahí abajo no no este ya ha salido aquí va a salir un alien que no lo pinta ¿no? sería injusto que saliera ahora que tramposas son a tomar la granada que son de broma o al legal de llena más como van a quitar un puntito no pasa nada porque te maten porque los puntos de guardado son muchos y están todos muy juntitos casi que te animan a que si te matan lo repito no hay otro no hay otro chico que palizón le he pegado ese es por ahí pero ahora sí por aquí algo guay o sea lo que pasa lo que pasa lo que pasa o sea bueno ya está más que muerto bicho asqueroso no me dan nada no hay nada por aquí guau pues vaya qué gasto de munición más tonta bueno sí anda vamos a camas primero de esto aunque tiene pinta de que va a salir un abasto ese se va a mover la estación de carga está justo delante ya deberías verla puedes salir por ahí ahí tienen las minas explosivas ten cuidado si disparas hostia está aquí la reina parizón vamos a ver un parizón la ley del bienestar animal que dice sobre este bicho si lo mato cuántos años me meten en la cárcel madre mía además un transforme uno no sabe lo que es o sea va a ser socialista podemista feminista es la matriarca no tienes es la matriarca no tienes tendrás que enfrentarte a jazorra se ha instalado sobre uno de los hornos de fundición parece que le gusta el calor encárgate de los huevos mientras yo intento activar los sistemas de control lucha está muerto sigue así novato casi he terminado la munición entra entra ¿dónde está? ahí está no lo veo estoy activando el suministro prepárate ¿me preparo para qué? me cago en la leche pero ¿para qué me preparo? ahora mismo digo denar manda esa zorra al infierno ¡pucha! ¡buena oro! ¡no nos da raptor! ¡ah, ya va! ¡pucha! ¡yo sé que la granada aún se un pena! ¡corre, corre, corre, corre! ¡las bombonas deben de ser muy frágiles en ese estado ¡dispáralas! ¡hasta! ¡hostia! ¿me han dado? ¡no! ¡venga! ¡corre, corre, corre! ¡hace extratar las bombonas! espérate que no puedo ¿y esta tía? o intentarlo ¡Bien! 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 ¡Muere! ¡Zorra! ¡Era una zorra! ¿Para qué? ¡Ostras! ¡Para! Todavía voy a 24% Vale, pues lo vamos a dejar aquí ¡Gracias!